¿Sabías que el género influye en el tipo de lesiones deportivas? En este video te contamos el porqué. Conforme más personas juegan el fútbol, el número de lesiones también aumenta. Esto ha permitido a los investigadores observar patrones interesantes. Por ejemplo, en el caso de los futbolistas, los hombres tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones en la musculatura inguinal. En cambio, las mujeres presentan entre 2 y 6 veces más probabilidades de lesionarse el ligamento cruzado anterior. ¿Por qué sucede esto? Las diferencias en la anatomía y la biomecánica son factores clave. Pero no solo se trata de aspectos físicos. Factores sociales también pueden influir en la cantidad y gravedad de estas lesiones. En resumen, las diferencias de género en las lesiones deportivas son reales y merecen atención. Y si quieres saber más sobre este tema, te invita a visitar nuestra página web. www.atv.com.gov ATV Explica